Te pregunté por todas partes, te busqué medio fallís Nadie sabía dónde andabas cuando les hablé de ti Si mi defecto es que soy terca y tú difícil de encontrar Si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar Lo que me imagino sin poder mirarte todos los días lo vuelvo a pensar Tarde o temprano llegaré, tarde o temprano a tu vida Si en un abrazo nos despertamos con las cortinas encima No fue mi culpa, más vale tarde que nunca mi vida Si solo es una, que sea una noche, quizás que nunca se olvida No sé si te he visto pero ya quiero volver a verte O algo improvisto pero quema fuerte Y es que para tenerte llorado por el río contra la corriente Dime, dime San Pedro, ¿qué es lo que hay en el cielo? Nada me va a sorprender, ay si me dice bésame Dime, dime San Pedro, ¿qué es lo que hay en el cielo? Nada me va a sorprender, ay si me dice bésame Tarde o temprano llegaré, tarde o temprano a tu vida Si en un abrazo nos despertamos con las cortinas encima No fue mi culpa, más vale tarde que nunca mi vida Si solo es una, que sea una noche, quizás que nunca se olvida Te pregunté por todas partes, te busqué en medio país Nadie sabía dónde andabas cuando les hablé de ti Si mi defecto es que soy terca y todo difícil de encontrar Si un día de estos pasa algo es porque tiene que pasar Aunque sea muy tarde voy a enamorarte Cuando no lo esperes te voy a buscar Con una mirada yo podré encontrarte Todos los días lo vuelvo a pensar Tarde o temprano llegaré, tarde o temprano a tu vida Si en un abrazo nos despertamos con las cortinas encima No fue mi culpa, más vale tarde que nunca mi vida Si solo es una, que sea una noche, quizás que nunca se olvida Tarde o temprano llegaré, tarde o temprano a tu vida No fue mi culpa, más vale tarde que nunca mi vida Oh, 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 oh